Este vehículo que había sido robado en Chile fue encontrado dentro de un cuartel militar en Oruro. Según los parlamentarios, el ministro de Defensa deberá dar explicaciones ante la Asamblea. Un ciudadano chileno encontró su vehículo dentro del regimiento de infantería Mejillones, ubicado en Huachacalla, Oruro. El motorizado fue robado en diciembre de 2019. En la Asamblea Legislativa se habla de solicitar informes al ministro de Defensa al respecto. De ninguna manera se puede tolerar actos irregulares y más que hayan sido cometidos por servidores públicos que presuntamente tendrían que estar resguardando la seguridad de los bolivianos y las bolivianas. Si este hecho es evidente, nosotros inmediatamente vamos a mandar una petición de informe al ministerio de Defensa. Se trata de un vehículo estilo cazarrodante que fue robado en Iquique en diciembre de 2019 y que en 2020 fue trasladado a Oruro. En la oposición se critica que no solo policías estén implicados en el robo de autos. Dicen que ahora también se debe investigar la responsabilidad que militares pudiesen tener. Es más, se pide la renuncia de los ministros de gobierno y defensa. Activamente tendría que dar un paso al costado, pero se tendría que colocar una persona totalmente viable a raíz de que el gobierno ha desinstitucionalizado la policía y las fuerzas armadas. No puede ser que se encuentren autos robados en un cuartel, entonces en ese contexto vamos a hacer el seguimiento correspondiente. Y esto también demuestra que no existen mecanismos de control. Los requerimientos se presentarán a la comisión de gobierno, policía y fuerzas armadas e incluso no se descartó una eventual interpelación al ministro de Defensa.